y además llevar a una vida sana, llevar a una vida placentera. Y el día de hoy Alex, Alex Sánchez es maestro de yoga, nos va a invitar a esto que es una paz, esto que es una rica respiración, esto que es un momento para ti, que es un momento de desintoxicarse incluso, ¿no? ¿Cómo estás Alex? Muy buenos días. Hola Moni, buenos días, muy bien. Funciona, sí funciona. Sí, claro, ahora aquí hablas de cáncer. Desintoxica. Sí, fíjate, cultura preventiva, hablabas de cultura preventiva. Totalmente. Claro, en yoga también los invitamos a eso. ¿Qué sucede cuando llevas un ritmo acelerado, con mucho estrés? Niveles de cortisol disparados al torrente sanguíneo. Imagínate, niveles de cortisol. Sí, fíjate, estaba leyendo en un artículo de una revista de ciencias, y ahora el estrés, o vaya, como el gen, que nos genere el estrés, o el cortisol, que se dispare en sangre, si tienes una predisposición genética no activa o suspendida para que te dé cáncer, activa inmediatamente enfermedades. O sea, qué importante es mantenerse sano, en equilibrio, tranquilo, relajado. Y sobre todo con cultura preventiva, ¿no? O sea, prevenir la enfermedad antes de... ¿Cómo está tu mundo, mujer? ¿Cómo pasas el día acelerado? Ni siquiera tienes tiempo de comer. Miren, este, uno no es perfecto. Yo he vivido algún día así, sí lo sigo viviendo de vez en cuando, y después reflexiono cuando termino el día, y digo, ¿valdría la pena? ¿De haber dejado de comer o comer tan tarde? Exacto. Por el aceler y por el estrés del mismo trabajo y de la misma chamba, ¿valdría la pena? Porque luego el sistema inmunológico... Reacciona, sí, claro. ¿Cómo reacciona? Terrible, yo hace dos meses estuve así de gravedad, Moni. A ver, ¿tú? De trabajo, sí, por exceso de trabajo. No puedo creer. Te lo juro. A ver. Exceso de entrenamiento y de trabajo. El teacher se nos puso malo. No, no se vale. Sí, es que a veces el cuerpo te recuerda que tienes que... A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El sistema inmunológico se deprime. En yoga trabajamos con la estimulación de glándulas y una de las glándulas más importantes, ya que le damos, a quien le damos así como mucha importancia, sea el timo. Fortalecer el sistema inmunológico con un timo. Se supone que el timo es como una barbulita que está arriba de la boca del estómago. Ajá. Y cuando uno está deprimido o a niveles de estrés importantes, el timo se reduce. Entonces, en yoga trabajamos con una estimulación para esa glándula, con posturas invertidas, donde la sangre caiga por su propio peso a la cabeza para que infle el timo. Bueno, independientemente de la estimulación glándular, un bienestar general. Ajá. Cada que hacemos ejercicio, liberamos endorfinas y podemos sentirnos cómodos y felices. ¿Y qué te pasó a ti? Porque no lo podemos creer. Pues tuve una gastroenteritis, pero era un exceso de trabajo. Empecé a ayunar tremendamente, este, corría todo el día, bueno, todo el día, todos los días corro. Ajá. Pero empecé a correr más, desayunar a la una de la tarde, hasta que la ambulancia fue por mí un día viernes. ¿Cómo crees? Sí. Ay, no, luego en viernes como que no, ¿eh? Sí. Cualquier otro día, pero en viernes así. Es complicado. No. Sí, me puse súper enferma. Fíjate, yo que tengo cultura preventiva. Acabas de decir algo bien interesante, que como seres humanos, se nos olvida algún día esto. Sí, claro. Se nos olvida, ¿no? Sí, sí, sí. Y basta vivirlo para volver a tomar conciencia y aterrizar los pies en la vida. Sí, claro. El cuerpo siempre te está recordando lo que necesita y el tiempo que necesita para él. Y a veces, bueno, llega la enfermedad y el cuerpo truena. El cuerpo truena. Sí, Moni. Yo no sé si algunas de las amigas estarán reflejando en esto, ¿verdad? No lo sé, no lo sé. Ustedes me dirán, ustedes me dirán, si han vivido algún día del córrele. Sí, claro. Del córrele en todo y no existe tiempo de darle importancia al buen alimento del cuerpo. Que a fin de cuentas el alimento es también lo que nutre nuestro cuerpo. Sí, claro. ¿Los buenos pensamientos también nutren? Sí, por supuesto. No solamente alimentar el cuerpo, claro. ¿El tiempo de ejercicio nutre? Sí, claro. ¿El tiempo de estar en paz nutre? Exacto. Sí, así es, Moni. ¿Y qué hacer entonces? Yoga todo el tiempo. Yoga, yoga, yoga. Vengo a invitar a la gente que te escuche a invitarles el proceso de yoga. Sí, que es fantástico. Que siempre recomendamos y que aquel lado que vamos, recomendamos mucho el proceso de yoga. Yoga holístico. En cualquier método. Yo trabajo con métodos fluidos. Pero cualquier método es importante para mantener una vida sana, en equilibrio, donde te sientes relajado, contento, vital. Para alguien. Que tengas energía para todo el día. Exacto. Sí. Para alguien que trabaja mucho, ¿cómo le haría? Pues debe de darse en el... Yo creo que todos debemos de darnos el tiempo. Sí. Por más actividades que tú tengas, debes de darte por lo menos una hora al día para ti. Ajá. A lo mejor si no puedes, por ejemplo, ir a una clase de yoga o acudir a algún gimnasio o algún estudio, tomarte un tiempo para meditar, un tiempo para descansar o relajarte. Sí. El yoga, yo entreno y comparto el proceso de yoga desde las 7 de la mañana y tengo clases hasta las 10, 11 de la noche. O sea que yo creo que cualquier persona se puede encontrar el espacio para poder ir a tomarte tu tiempo. Claro. O se junta un grupo y también estás por ese grupo. Sí, claro, también. ¿Y cómo decirle a la persona, ok, y vas a empezar por aquí, que es más fácil? En cualquier proceso que la gente, cuando uno se acerca a practicar yoga, en cualquier proceso o en cualquier método en el que tú te metas para entrenar tu cuerpo, este no se necesita ningún entrenamiento previo. Un buen maestro te va asesorando gradualmente cómo empezar a trabajar tu cuerpo. Porque imagínate, yo conozco gente que llega a las clases, que tiene 40 años, se llama de casa, que tiene años, que no hace ejercicio, que tiene hijos, o sea, que tiene ocupaciones, inclusive a veces trabajan y vaya, facilitamos un proceso tranquilo, paulatino, donde el cuerpo vaya reconociéndose a sí mismo y la gente vaya descubriendo sus articulaciones, sus músculos, sus tendones. Sí, eso es decir, sí puedo comenzar. Sí, claro, en cualquier etapa. Bikram Choudhury, que es un yogui de India, él tiene una palabra que me encanta mucho, él dice que nunca es demasiado tarde, nunca se está demasiado enfermo y nunca se está demasiado viejo para comenzar. Y esto lo aplicamos generalmente en el yoga. Con Bikram. Exacto, con Bikram Choudhury, que es un yogui de India. Oye, ¿qué otros métodos existen que lo hayan fundado con base a estas filosofías? Mira, Bikram Choudhury es un pionero en occidente de este yoga que está muy de moda, que es el Bikram Hot o el yoga que se practica a 42 grados centígrados. La experiencia es muy fuerte, yo lo he practicado en 42 grados centígrados, 60, no son 90 minutos, más o menos 52 posturas. El método se recomienda para todo tipo de personas, pero en mi experiencia yo creo que solamente es para gente en estado de salud pleno y completo, gente muy joven y en estado casi deportivo porque requiere, hay mucho desgaste personal. Pero mira, aquí en Guadalajara, por ejemplo, tenemos buenas escuelas de Kundalini, buenas escuelas de Iyengar, hay buenas escuelas de Ashtanga, o sea que tenemos un campo enorme, gigante aquí en la ciudad para que la gente vaya y practique yoga. Está padrísimo. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, Alex, ¿qué te parece? Comunícate con nosotros, estamos totalmente en vivo. Y regresamos. No de la mañana con veinte minutos, ¿se puede hacer yoga con esta música? Claro. Me encantas. ¿Qué haríamos? A ver. Parados de cabeza. ¿Lo que más? Y unos rinks al lado. Ya imagina que hace yoga, tómate el tequilita para relajarte. Párate de cabeza. Ay, párate de cabeza. Qué divertido. Ah, sí, sí. Sí. Oye, hablando de los vinitos, y lo decíamos en el corte comercial, y tienes toda la razón, Alex, sí, sí, está comprobadísimo. Miren, el alcohol tiene muchísimo azúcar, cosa que no vemos, ¿no? Así sea de caña, de lo que tú quieras, es azúcar. Todo tipo de vino tiene mucho azuquita, ¿no? Y no se diga los cocteles y aguas, porque tanto, tanta azúcar, ¿no? En tu cuerpo puede producir cáncer. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Fijar las grasas, subir de peso. Fijar las grasas, así es. Problemas de corazón, de cerebro. Imagínate lo que puede hacer de estragos. Sí, sí, sí. De hecho, creo que recomiendan el whisky, ¿no? Creo que es el que tiene menos alcohol. Pero creo que es el que daña más el corazón. Aunque tiene menos azúcar, creo que se va directamente a corazón. Nada en exceso. Exacto. Todo con medida. Todo balanceado. Bueno, habrá quien diga todo en exceso, nada con medida, ¿verdad? Pero bueno, no es la idea. Oigan, yo quiero decirles, fíjense bien qué padre, por aniversario, por aniversario, Avan Láser celebra contigo, aprovecha sus promociones este sábado 12 y domingo 13 de octubre en paquetes de depilación. Fíjate bien, ejemplo. Paquete de seis sesiones en axila, bikini, bigote de 2,308 pesos a solo 693 pesos el paquete. Marca, y como este tiene varios paquetes, al 70%, eso es lo que te están dando, marca al 3121 7521 y recibe este 70% de descuento en varios paquetes. Tú lo sabes, 70% de descuento en esto, híjole, solamente en el aniversario. Comunícate en este momento al 3121 7521, pide tu valoración y llama al 3121 7521 por aniversario, 70% de descuento en paquetes, vale la pena que te comuniques con Avan Láser, que aparte están aquí en una plaza que está, en esta plaza que está el sol, ¿verdad? Sí. Ahí están, y que son mis amigas, de verdad está padrísimo este 70% por aniversario. ¡Alex! Hola, Moni. Oye, a ver, pues sigamos platicando, convéncenos. Ya después de estos rings, y que nos visualizamos de cabeza, no, no, ya hablando en serio. Hay que convencer a la gente. ¿Beneficios en salud para la mujer? Tremendos. Obviamente niveles de cortisol bajan, producimos muchas endorfinas, neurotransmisores, hay producción de serotonina, dopamina, melatonina, a través de la estimulación de glándulas, de la que siempre hablo. Cuando el cuerpo se mantiene flexible, con articulaciones abiertas y músculos relajados, si hacemos deportes o somos deportistas, reducimos en un 80% la capacidad de lesión en el cuerpo. La gente va a encontrar una vitalidad, una seguridad, una tranquilidad emocional que difícilmente el deporte puede generar en el cuerpo. Entonces, el yoga más que una práctica se convierte paulatinamente en una experiencia para cada individuo diferente, porque cada cuerpo es distinto, cada sí que es diferente. El cuerpo se convierte en una experiencia y invitamos a la gente a que la viva. Como filosofía de vida. Como filosofía de vida. Sí, son infinitos los beneficios que tenemos. En respiratorios, el sistema digestivo se regula. Estimulamos mucho el colon ascendente, descendente y transverso, favoreciendo la eliminación natural del cuerpo, los movimientos peristálticos naturales. En el yoga nosotros enseñamos a la gente a estimular el colon, con ciertos ejercicios y movimientos dentro de bandas en el cuerpo, para que le ayudes al proceso de eliminación. También los movimientos que hacemos, la linfa, ayudan mucho a desintoxicar la linfa, que atrapa virus y bacterias, ayudamos a que se desintoxique tu linfa. Y por consecuencia, viene reducción de peso, porque estimulamos también glándula tiroides, en el centro del cerebro la glándula hipófisis, que regula procesos metabólicos. Y obviamente hormonas. Obviamente. Sí, yo siempre a la gente le recuerdo que la salud no solamente depende de una buena alimentación, también dentro del cuerpo suceden reacciones químicas internas que nos mantienen saludables. Sabemos que si hay depresión, el litio baja, hay litio, creo que hay poca producción de dopamina. El yoga, los niveles de estos químicos, que son muchísimos y no los conozco todos, pero regula mucho ese proceso, ese balance natural de químicos saludables en el cuerpo. Cuéntanos de eso, ¿qué es la dopamina en el cuerpo? Dopamina. Son hormonas que se van directamente al cerebro y estimulan hipotálamo y cada una tiene una función diferente. Pero generalmente todas... Que te despiertan. Te despiertan. Todas te mantienen muy saludable. Por ejemplo, cuando corremos, corremos, nadamos, automáticamente se disparan endorfinas. Entonces, después de hacer ejercicio, te das un baño y quedas como en un estado... De relajación, delicioso. Relajado, tranquilo, te sientes a gusto. Totalmente. Esa es la producción de las endorfinas. Es riquísimo ir a hacer ejercicio y luego llegar y darte un baño, híjole. Exacto. Es un placer, diría yo. De hecho, cualquier deporte lo genera. Mientras te mantengas en movimiento, en una práctica consciente, vas a generar dopamina, endorfinas. Solamente que en el yoga la práctica es más consciente. Porque quizás la señora que corre en el parque no es tan consciente de lo que está produciendo. La diferencia del yoga es que la práctica la hacemos consciente y vamos explicándole a la gente qué va sucediendo en cada parte y qué estamos produciendo y qué glándula estamos estimulando en ese momento. ¿Cuál es tu teléfono, Alex? Mi teléfono 3314 40 20 31. ¿Una vez más? 3314 40 20 31. Para que se contacten, alguna duda, pregunta, si alguien está, sufre un accidente, si alguien tiene algunos dolores en el cuerpo, ¿se hablaría también de qué forma incluso le puede ayudar un yoga? Claro, por supuesto, inclusive los sábados tengo un grupo abierto para público en general en Parque Metropolitano a las 11 de la mañana. ¿Ya está ahí? Sí, todos los sábados. Bueno, este sábado no porque viajo con el Dalai Lama el fin de semana. ¡Ándale! Sí, a verlo, pero todos los sábados. ¿Vas a ser nuestro reportero? Sí, yo le reporto la próxima vez. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Sí nos platica? Claro. ¡Qué padre! Sí, todos los sábados, solamente este no, a partir de las 11 de la mañana, dos horas de yoga al aire libre, este, y pueden acompañarnos, nos vemos a las 11 de la mañana en Torres Rojas, y ahí les facilitamos el proceso, si hay problemas de ciático, lumbares, este, lesiones de rodillas. ¿Qué vas a ir a hacer con el Dalai Lama? El Dalai Lama, apreciar el magnetismo espiritual que comparte a toda la sociedad en el planeta. Yo ya lo conozco, hace dos años lo conocí, pero ahora es la última vez que vine a México, y para mí es, yo practico la meditación, y para mí es un buen líder espiritual. Y vas a estar cerca de él. Al lado del, estoy en la primera fila, al lado del escenario. ¿Cómo le hiciste? Sí, pues estoy en el canal, practico el budismo, y muchas, pertenezco a diferentes tradiciones, este, y ahora voy a verlo. Sí. El sábado, sí. O sea, él ya te espera. Ya me espera, sí. Así como que, hey, Alex, voy a verte. Sí, así es. Nada más que acá en la ciudad de México. Nada más que yo viajo al distrito, así es. Sí, bueno, pues un punto de encuentro, él también viaja, tú también viajas, ¿no? Y buscamos el momento para encontrarnos. Para encontrarse, hay que viajar a ambos. Sí, y compartir, fíjate que el magnetismo espiritual, sí. Cualquier cosa en la vida, y hasta en pareja, se viaja en ambos para llegar a un punto. Claro. De equilibrio. Y compartir, así es. Déjale todo el peso a la otra persona, pues el otro queda arriba y el otro abajo, ¿no? Claro. Hay que viajar, hay que unirse, hay que encontrarse. Así es. En cualquier cosa en la vida es importante. Oye, pues entonces otro sábado a las 11 en el Metropolitano. A las 11 en Torres Rojas, para cualquier persona o tus redescuchas que gusten acompañarnos y compartirles la experiencia del yoga. Alex, gracias por estar aquí en Mundo Mujer, te felicito. Gracias, Moni, buen día. Ya, Charito, ya tenemos reportero. Gracias. Gracias.